¡Hey! ¿Qué tal chicos? Vamos a ver hoy cómo pegarle al saco. Vamos a hablar diferentes distancias de pegarle, qué tiempos, cómo pegarle al saco, cómo pararle, ¿vale? Una serie de cosas. Vamos a hablarlas aquí para que tengáis una base y sea muy buena para que empecéis a pegarle al saco, ¿vale? Vamos a pegarle con la parte de delante, siempre con la parte de delante, con estos dos nudillos, el pequeño intentemos evitarlos, ¿vale? Siempre de esta parte, como que es la norma, lo legal del boxeo, solo se puede pegar con esta parte. Y siempre recogiendo la mano a nuestra guardia o nuestra posición de movimiento que queramos, ¿vale? Si soltamos una con la otra, acordaros, el hombro o la mano, la mano o el hombro, siempre cubriéndonos con la parte que nos quede, que nos quede cerca de la mano, ¿vale? Pero acordaros que al principio, si conseguís en un saco fijo, que pese mucho, esté quietecito, ¿vale? O pegado a una pared, mucho mejor para coger la distancia, porque al principio bastante tenemos. Si se empieza a mover, vamos a empezar a hacerlo mal, a mecanizarlo mal, nos podemos hacer daño y luego va a ser mucho más difícil quitar los vicios que cogemos haciéndolo mal. Bueno, acordaros que el saco se trabaja en varios minutos, empieza el cuerpo a mecanizarlo, 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 entonces aprovechamos eso para mecanizarlo bien. No tengamos prisa. Vamos a coger primero despacitos y si cogeis un tutorial que os enseña un buen profesor, una buena técnica, sino por aquí yo os dejo uno, para que podáis coger una buena técnica o una buena postura para unos buenos desplazamientos, jugar un poquito con el saco, ¿vale? Pero lo básico, pegándole, viene alineado el hueso, la muñeca, viene alineado, ¿vale? Trabajar en diferentes distancias, corta muy larga, con un buen juego de pies para trabajar, ¿vale? Que el saco no pegarle cuando va, sino cuando viene, para que irlo parando y lo controlando. No hace falta que esté parado, que se mueva un poquito, pero, ¿vale? Que luego no sigamos pegándole en la misma deprección, si se mueva así, no lo pegues ahora, y otra vez, y otra vez, eso no. Lo que tienes que hacer, ah, la viene, pues ahora, aquí, ya le vas parando, ¿vale? Ya le vas parando. Entonces, trabajemos con un temporizador, yo aconsejo el negocio, el clásico, que es el término de trabajo, no lo descanso, y una técnica que previamente hayamos aprendido, hayamos estudiado antes, ¿vale? Para que no vayamos a pintura. Otra cosa es que ya empezamos a coger experiencia y ya empezamos a combinar casi sin pensar, porque ya lo hemos mecanizado tantas veces bien, que ya nos sale, reaccionamos. ¿Recuerdas que el bolsillo es un deporte? Que tú no vas a estar pensando en un combate, ¿qué voy a hacer? Vas a pensar una estrategia, una técnica, pero el cuerpo reacciona. Entonces, si lo has mecanizado bien en ejercicios previos, como uno de ellos es el saco, pues será genial, te saldrá una reacción muy buena. Por eso digo que es muy importante la técnica, que hagamos una muy buena técnica antes, que aprendamos un poquito, ¿vale? Porque si no vamos a empezar a mecanizarlo mal, lo vamos a hacer mal. Pensamos una técnica y luego ya la podemos trabajar en sombra, sentarnos piejos o con el saco, ¿vale? Con distancia. A ver, un buen giro. Que recogemos la mano, que giramos, que la distancia la tenemos bien cogida, ya sea la corta, la media o la larga. Muy importante. Los golpes pueden ser percutantes o penetrantes, ¿vale? Yo aconsejo que se trabajen, pues depende de la técnica, se pueden trabajar los dos. Penetrante y percutante. ¿Percutante? Un seco, ¿vale? Un golpe seco rápido y recoge rápido. Penetrante, por la palabra que lo dice, que penetra un poco más, es un poco más de pegada, ¿vale? En vez de pegar aquí, parar aquí, el golpe que hemos hecho con el percutante, queremos entrar dentro del saco, queremos atravesarlo un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿cómo va? Penetrante, ¿vale? El otro percutante, ¿eh? Voy a poner los guantes para que veáis. Tienen que estar bien alineados los huesos para que la muñeca no se me tuerza al pegarle, ¿vale? Que no se me haga así, que se me pegue para acá, ni que se le diga con esto, ni aquí. Y que esté bien alineado, el codo bien alineado, ¿vale? Podemos trabajar, como he dicho, percutante, percutante o penetrante, ¿vale? Siempre con giro y recogiendo la mano donde queramos tenerla. Fijaos, ¿ves? Siempre la otra, la otra cerca, una pega y la otra cubre. Una pega, la otra cubre. O en una posición que sepamos nosotros, que pensemos que no es lo que va a dar, ¿vale? Y ya empezamos a movernos. Si ya trabajamos un saco móvil como este, lo que tenemos que hacer es pararle cuando viene. ¿Vale? Por ejemplo, percutante. Para que vosotros practicáis un poco, ¿vale? Y siempre recogiendo la mano que vuelva a su posición de guardia o a la posición donde queramos cubrirnos. Da igual la que estemos usando, ¿vale? Vuelve a su sitio. Depende de la guardia que queramos. Siempre la pegamos y vuelve a su sitio. O nos quedamos dentro. Es depende de la técnica. Por eso os digo que es muy importante un buen profesor. Y siempre, vamos a volver la mano arriba. No vamos a pegarla aquí abajo. No vamos a pegarle así el saco, ¿vale? O vamos a pegarle al saco. Así. Cuando se mueve, vamos a ir para allá. Al revés. Cuando se mueve el saco hay que pegarle cuando viene. ¿Vale? Y le hay que parar. Pararle y tener siempre la postura perfecta. Pega tu guardia. Y vuelves a tu guardia. La mano, por ejemplo, esta. ¿Vale? Hay que volver a su sitio. Trabajar con temporizadores. Es mucho mejor, ¿vale? Trabajar con temporizadores. Os aconsejo. El estándar. Tres minutos de trabajo, uno de descanso. Mucho mejor para trabajar el saco. Hacemos unos cuantos rounds. Si queréis trabajarlo conmigo, tengo una serie de vídeos de entrenamientos. Que es mi entrenamiento personal de mantenimiento. Que hacemos siete saltos y cinco son de saco, ¿vale? O sea, por aquí lo dejaré por si queréis hacerlo conmigo. Porque en los cinco diferentes rounds, hacemos cinco diferentes técnicas. O sea, que si queréis, ya sabéis. Ahí lo podéis hacer conmigo. Y bueno, yo creo que con esto ya más o menos tenéis una idea de cómo pegar el saco. Voy a hacer un repaso. Voy a hacer un repaso para el que quiera, ¿vale? Si no, ya está todo hecho. Y podéis iros donde queráis. Voy a hacer un repaso. Nos ventamos bien a muñecas. Si podemos, con una protección a una armadilla en los nudillos. ¿Vale? Mejor un saco para empezar que esté parado. Pese mucho, se mueve poco, tenga poca altura donde esté colgado para que haya poco movimiento. O pegado a la pared. En un sitio que le sujetéis con algo. Ahí será mucho más fácil que vosotros aprendáis a coger bien la distancia. Las tres distancias donde queréis trabajar. La media, la corte y la larga. ¿Vale? Luego, muy importante también, la técnica. Tenemos que tener una buena técnica para empezar a pegar el saco. Porque si empezamos a pegar el saco al tuntur o sin saber una técnica básica, vamos a empezar a coger malos hábitos y vamos a empezar a mecanizarlo mal. Cuando empezamos a mecanizarlo mal, luego nos va a costar mucho mejor cuando queramos hacerlo bien. Entonces, primero acojamos, aconsejo, a coger una técnica, practicar una técnica, aprender una técnica, aunque sea básica, de la distancia. ¿Vale? Por aquí os puedo dejar, si queréis, un tutorial para que aprendáis un poquito, primero, un poquito cómo sacan los movimientos, qué movimientos de pieza, cómo entrar, cómo salir, cómo hacer bíbol, ¿vale? Cómo hacer diferentes almovetas alrededor del trino, movimiento de pierna. Tenemos que trabajar todo lo que vamos a hacer en un combate en el saco, pero poco a poco. Si estáis empezando, muy poquito a poco. Suficiente con las distancias y alinear bien lo que es la masa ósea, ¿vale? Si son directos, no lo dejamos aquí. Tiene que estar bien alineados los huesos, la muñeca y todo. Sin estirar del todo para que no haya, el cómulo no sufra. Hay que parar un poquitín antes, pero que esté bien alineado y recto, ¿vale? Con la cintura todo muy bien. Yo os digo, por aquí os dejo un tutorial, porque es que es muy importante eso. Luego empezamos a pegar el saco, de malas maneras, cogiendo malos hábitos y haciéndonos daño, ¿vale? Diferentes tipos de saco, pero podemos trabajar de todo, en casi todos, lo que tengamos. Podemos hacerlo con unos guantes, cualquier guante de boxeo nos vale, ¿vale? Yo aconsejo, cuando se está haciendo saco, pues unos, depende de tu peso. 14 onzas, 12 onzas, por ahí, ¿vale? Depende de tu peso. Y ya está, unos guantes que estén bien, que tengan una maldilla bien nuevecita. Y empezamos a pegarle al saco. Otra cosa de repaso, penetrante, percutante, acordaos. Y cuando el saco se empiece a mover, no le paremos. Paremos, no con las manos, paremosle pegándole, ¿vale? Paremosle pegando. Y fijaos que yo me ajusto la distancia. Con un saco móvil, ya con un poquito más de experiencia, ¿vale? No sé si está empezando, pero si no. Ya es más fácil, porque tú te vas ajustando a la distancia. Te vas ajustando a la distancia, según el saco se mueve. Entonces hay diferentes sacos. Hay otros que son más pequeñitos, se mueven mucho más. Y puedes jugar con movimiento con distancia y trabajar mucho más movimiento de piernas. Y ajusta bien la distancia a tus manos. O sea, que con el saco se pueden trabajar un montón de cosas. ¿Vale? Y es una cosa, un invento del goceo buenísimo. Porque te estás pegando, estás simulando, te estás pegando y puedes trabajar cualquier cosa. Con el contrario. O sea, que espero que os haya valido mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo, si queréis.